Nosotros desde el año 2017 por resolución 7239, suspensión de matrícula para el Instituto y para todos los IES de la provincia. Nosotros tenemos las dos únicas carreras que es el profesorado de educación inicial y el profesorado de educación primaria. El día 28 de agosto nos convoca la Directora de Educación Superior para informarnos que de las siete comisiones que el Instituto actualmente tiene como planta orgánica funcional, solamente nos autorizan dos comisiones, una de primaria y otra de inicial. ¿Por qué? Porque es una planificación que ha realizado el Ministerio de Educación y es la demanda que en el momento para ellos está vigente. Estamos analizando y estamos solicitando particularmente la derogación del decreto, de la resolución 7239 del año 19, del año 17, perdón, con el propósito de que la distribución de las ofertas sea equitativa, planificada, que sea sustentada en datos concretos, con indicadores reales y actualizados. ¿Usted cree que no hay esto en este momento en el Ministerio? Yo considero, y nosotros no conocemos ningún instrumento ni un informe de planificación, consideramos que la Dirección de Educación Superior tuvo el tiempo suficiente para producir y editar y dar a conocer a la comunidad educativa de los institutos formadores cuál es el grado de incidencia de los egresados, la necesidad de la provincia que tienen los docentes y en cuanto a la cantidad de estudiantes de la educación secundaria que tienen como oferta principal de los institutos formadores.